Está recibiendo mucho castigo y yo creo que necesita asistencia. Pero eso fue como para él lo mismo, para él lo mismo. Jara, yo te ayudo. No juego más. Jara, yo te ayudo. No te preocupes. Llegó por suerte la artillería pesada la caballería. ¡Uy! Entró. Estuvo bien, estuvo bien. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo bueno, eh. Es maldita, es mala. Sí, 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 es maldita. No tanto como son malditos. Te ayudo, te ayudo. Son recontra.